¡Suscríbete! ¿Paseo en helicóptero? Por supuesto que sí. ¿Dónde me llevas, amigo mío? ¡Wow! ¡Que montamos el helicóptero helicóptero! ¡Qué pasada, ¿no, tío? ¿Dónde he ido? ¿Y aquí qué tenemos? ¿Vale? ¿Un cofre? ¡Un melón! Vale. ¡Madre mía! A esta zona no podíamos acceder si no cogía el helicóptero. No puedo entrar ni tampoco... ...tocar el círculo del avión. Aquí viene el helicóptero. ¿Hay algún cofre más? ¡Wow! ¡Vale de oro! Aquí tenemos el traje de Sticks. ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Con 20 estrellas lo puedo usar. Es más, en el capítulo anterior desbloqueamos a Sticks. Pues ahora hemos conseguido su traje. Vale. No hay nada más por aquí, así que nos podemos ir ya. Sí. ¡Qué pasada, tío! Ahí lo tenemos. Vale, pues vamos a ir haciendo algún gimnasio en el día de hoy. Por lo que veo, me faltan por hacer dos. Así que vamos a hacerlos. Primero este que tenemos aquí a la izquierda. Y a ver qué me toca... ¿Qué me toca hacer? Te ayudaré en tu entrenamiento de hoy. ¡Sígueme! Aquí practicamos la esgrima. Observar y aprovechar las oportunidades. Afina los reflejos. ¿Deseas entrenar? Por supuesto que sí. Espera el momento justo. Avanza hacia el enemigo e intenta hacer contacto con tu espada. ¡En guardia! Vale, vamos allá. A ver qué tal se nos da, chicos. Espera el momento justo. Muy bien, inclina la consola y usa los botones. Esta disciplina ya la hemos hecho una vez en la historia de Mario. Y creo que vencimos, así que... A ver si no se me hace complicado ahora. Vamos a verlo. De acuerdo. Mantén la consola en vertical. Así lo tenemos. Vale. ¡Sí! Estamos preparados. Ven aquí, chaval. ¡Ahí quieres! Primer puntito para mí. Muy buena. Sigue así, chequio. ¡Uf! Vamos a por él. Vamos a por él. Ofensivos. ¡Toma ya! El segundo puntito. Vale, si le hago el punto, gano. ¡Ahí lo tiene! ¡Sí! Tres puntitos. Tres cero. Muy buena. Bien. ¡Victoria para chequio! No empezamos mal en el día de hoy. Hemos encontrado un nuevo traje. Hemos hecho ya la primera victoria en el primer gimnasio de entrenamiento. Además, hoy nos tocaba hacer hípica. Al menos las preliminares. Y me gusta la hípica. Vale, conseguimos 16 puntos de entrenamiento y 200 manzanitas. ¡Gran entrenamiento! Sigue así y tu habilidad crecerá considerablemente. ¡Espero verte de nuevo! Vale. Nos falta el gimnasio de arriba. El que tenemos por aquí. ¡Tú, tú, tú, tú! Voy a coger esta tubería que es cierto que en el capítulo anterior no la cogí. Ah, vale, sí, la cogí. La cogí y me trajo aquí. Para coger ese cofre. De acuerdo, entonces solo me falta hacer el gimnasio y las preliminares. Esto simplemente me teletransportaba, ¿no? A esta zona de aquí, así que no ganamos nada realmente. Pues lo puedo volver a coger. Ya que me pilla el gimnasio aquí al lado. El gimnasio de Knuckles. ¿Qué pasa, Knuckles? ¿Cómo estás? ¡Eh, tú! Te estaba esperando. Te apetece entrenar un poco a ver si te pones a tope con el evento... Para el evento de hoy. Disputemos unas cuantas rondas de taekwondo. Espera el momento oportuno y golpea fuerte. Me encanta taekwondo. Me acuerdo que noqueamos a nuestro rival de un piezaco en la cara. Que le dimos dos patadas brutales en la cara la primera vez que hicimos esta disciplina. Y me encantó, tío, el taekwondo, la verdad. Acumula potencia con el botón A. ¿Gana por puntos o por KO directo? La otra vez ganamos por KO directo. Así que vamos a ver qué tal se nos da ahora. Vale, que hace tiempo que no lo hacemos. ¡Vamos, Chequio! Que se note tu piezaco. ¡Toma ya en toda la cara! Muy buena. Esperamos el momento. Nos ponemos rojos. ¡Uf! Me lo ha cortado. Qué bien lo ha hecho ahí ella. ¡Oh! Ahí va patado con giro brutal. ¡Vamos ya! ¡KO directo! ¡Sí! ¡Madre mía, Chequio! ¡Qué buena! Nos ha dado unos cuantos golpes, pero le hemos conseguido noquear. Es lo importante. Muy buena. ¡Entrenamiento completado! ¡Puma! ¡Ha sido alucinante! ¡Gran victoria! ¡Me he emocionado viéndote! ¡Has conseguido 16 puntos de entrenamiento y 200 manzanas! No me tiene que quedar mucho para subir al nivel 20. Y al nivel 20 puedo usar atuendos muy chulos. Cada vez lo haces mejor. Es lo que me gusta del entrenamiento, que cada sesión ayuda. Es más, chicos, os voy a enseñar los atuendos que tengo. Porque he comprado muchísimos. Prácticamente todos los que me deja comprar. Y hablo de los atuendos completos. Es decir, de estos. Fijaos todos los que tengo. Bueno, aquí tenemos el traje de Sticks que acabamos de encontrar. Madre mía, Chequio. ¿Cómo te ves? Te ves un poco raro. Todo hay que decirlo que Chequio aquí se ve un poco raro. Pero bueno, tenemos traje de Zaz. Y estos trajes molan un montonazo. Hay uno en especial que me encanta. Ahora os voy a decir cuál es. Pero mirad. Mirad todos los que tenemos por aquí. Una auténtica pasada. Y aquí está el traje que me encanta, tío. El traje de Shadow. Es alucinante. Es que está brutal. Está brutal, tío. Lo dicho, cuando suba un solo nivel más, ya podré utilizar todos estos atuendos. Que como veis, tengo un montón. Bueno, el de Donkey Kong es otra pasada. Es otra pasada. El de Waluigi. Que por cierto, con Waluigi no nos hemos enfrentado. Quizás nos enfrentemos en alguna disciplina en esta historia. Pero no lo he visto, tío, a Waluigi. La verdad es que me gustaría verle. Y si lo he visto, no me acuerdo. A lo mejor hemos jugado contra él. Estoy pensando, pero ahora mismo no caigo. Pero es raro, porque si hay traje de Waluigi, también tiene que estar Waluigi desbloqueable, ¿sabéis? Yo sí. Vale, pues venga. Ya os he enseñado los trajes que tengo. Y lo dicho, me hace falta subir un nivel para poder empezar a usarlos todos. Que va a ser una pasada, porque iremos cambiando en cada capítulo. Utilizaré uno. Y así será, pues, más divertido. Vale, pues ya hemos hecho todo esto. Vamos a hacer las preliminares de Ípica. Así que a montarnos a caballito. A ver, vamos por aquí. Que la única vez que he hecho Ípica fue en el vídeo que jugué con mi novia. Que me enfrente a ella y ella escogió la Ípica. Y ahí nos enfrentamos, en la Ípica. Las preliminares están a punto de comenzar. ¿Estás conforme con tu atuendo? ¿Te has preparado bien? Sí. Si lo tienes todo preparado, puedes entrar. Hora de emprender el galope en las preliminares de Ípica. Vamos allá. No se hable más, Robocito. Ya está todo preparado para que comiencen las preliminares. A ver si pasas a la final. Buena suerte. Gracias, Cubot. Día 4. Ípica. Preliminares. Y aquí tenemos a Knuckles y a Bousy. Es verdad que me enfrentaba a Bousy y no me acordaba. Intenta no hacer demasiado el ridículo. Ya tendrás tiempo de hacerlo durante la final. Clasfícate para la final. A ver si le bajas un poco los humos a Bousy. A Bousy. Pues sí, porque los tienen muy suetitos. Vale. A ver. Salta en el momento justo con B. Llena la barra con las esferas de energía. Y no tiene más, ¿no? Llegar el primero a la línea de meta. Pues nada, chicos. Vamos allá. Venga, caballito. Ganemos. Muy bien. Venga. Perfecto. Madre mía. Buen salto, chicos. Sigue así. Guau. No se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado. Tres perfectos. Qué pasada. Madre mía. Cinco de cinco. ¿Esto qué es? Pero, chiqui, está impasible. Vale. Ahí hemos fallado. Ya decía yo. Ya tocaba fallar, ¿no? Míralo. Pero nos está saliendo bastante bien. Mejor de lo que me esperaba. Vale. Tengo el turbo este. Ahí está. Que me sirve para correr un poquito más. Con la agüita. Hemos pisado el agua. Tres segundos de penalización. Eso es un problema. Con lo bien que íbamos. A ver si aún así ganamos. Vale, vale. Vamos bastante bien. Es que lo estoy haciendo bastante bien. En la gran parte del circuito. Por lo que no creo que tengamos problema para ganar. Pero esa penalización de tres segundos... No me mola un pelo. Vale, buena. Buah. Me he comido toda la valla. Otros tres segundos. A ver si ganamos con toda la penalización que me van a meter, chicos. Ocho segundos de penalización. Aún así creo que gano. Por todos los perfectos que he hecho. Efectivamente. Primera posición. Aún con esos ocho segundos, tío. Qué pasada. Es que hemos hecho muchísimos perfectos. Pero me he comido una valla. En el agua. Tocamos el agua. Madre mía. Me lleva un par de vallas por delante. Pero bueno, no pasa nada. Hemos destrozado la valla. Si aún así... Hemos ganado. No, me gusta, me gusta. Nos hemos confiado un poquito. Y ahí he querido ajustar tanto en los altos. Es que me he dado cuenta... Que si... Veis que hay líneas de colores. Si consigo saltar en la línea roja justo... Es como hago el perfecto. Pero claro, como... Tarde un segundito más. Menos de un segundo. Una décima de segundo más. En pulsar. Me como toda la valla. Y eso ha pasado dos veces. Pues que me las he comido. Pero bueno, no pasa nada. Hemos ganado. Que es lo importante. Y hemos pasado a la final. Seguramente me enfrenta a Boushi en este capítulo. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser... Desbloquear al personaje. Que no sé quién tocaba. ¿Lo vimos? No me acuerdo, tío. Desblocaremos al personaje especial. Y luego me enfrentaré a Boushi. Así que vamos allá. Que nos quedan dos carreras de épica todavía. Toma, lo has hecho genial. Qué manera de clasificarte para la final. Vas a tener que hacerlo mucho mejor si quieres ganarme. No pierdas el tiempo entrenando. Tú practica el llorar. Que es lo único que harás en la final. Madre mía, Boushi. Madre mía, Boushi. Está... Pero... Muy confiado. Mejor para nosotros que se confíe. Así luego la derrota duele más. Nosotros calladitos. Hacemos nuestro trabajo. Nuestra buena carrera. Y se acabó. Vale. Voy a ir al personaje desbloqueable. Que lo tengo arriba a la derecha. Por lo que estoy viendo la estrellita esa del minimapa. Y... Vamos a ver quién era. Porque no sé si lo vimos. Ahora os lo diré. En cuanto le vea. Vale. Sí le vimos, Larry. Cierto. Sí, sí le vimos. Pues venga. Vamos allá. ¿Te apetece participar en una prueba de épica un poco distinta? Sí. Allá vamos. Muy bien. Veamos quién es mejor, jinete. Allá vamos, Larry. Estoy preparado. Y ahora se supone que vamos a hacer épica extra. Vale. Salta en el momento justo. Madre mía. Hay rocas picuda. Algunos no podrás saltarlos. Ciertos personajes se pondrán en tu camino. Esquívalos por los lados o sáltalos. Vale. Tengo que saltar las rocas picudas que estén en el suelo. Y algunas no las voy a poder saltar por las que... Por lo que lo tengo que esquivar, ¿no? ¡Uf! Venga. Allá vamos. Muy atentos. Boussi ha hecho 1.25. Ese es su tiempo. Tengo que superarlo. ¡Ey! He saltado. ¿Qué me estás contando? He saltado. Vale. Es un problema. No hemos empezado nada bien. Vale. Necesito algún perfecto. Necesito algún perfecto. Si no, no gano ni de coña. Así me gusta. Y así me gusta. ¡Hala! No he podido saltarlo. Vale, vale, vale. 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 ¡Madre mía! Vamos, vamos. Vamos recta final. Muy bien. ¡Oh! ¡Vamos! ¡121! Pues a 1 minuto 21 le he ganado, ¿verdad? Penalización 9 segundos. He ganado, no he ganado. ¿Qué me dices? ¡Sí! He ganado aún con la penalización. ¡Madre mía! ¡121! Le he sacado 4 segundos. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. ¡Uf! Al principio era un poco lioso porque la primera roca... Hay rocas que al principio te ponía que la puedes saltar, pero si le cae otra roca encima ya no la puedes saltar. Entonces había que estar muy atentos a eso. Y al principio había que estar un poco desprevenido. Esa roca me la he comido. Creo que ahí no me ha dejado saltar porque estaba pisando un poco la arena. Hay que estar muy atento a eso también porque el caballo en la arena se frena. Y claro, cuando yo le daba saltar realmente no estaba en el punto de saltar. Y es cuando me la he comido, esa roquita. Pero bueno, aún así... Lo hemos hecho bastante bien en la gran parte del circuito. Y por eso hemos quedado primeros, por supuesto. Así que nuevo personaje desbloqueable. ¡Larry! ¡Entrega de medallas! ¡Ahí lo tenemos! Primera posición para Chequio. Consejo. Irás más lento al salirte del trazado marcado. Ahí es lo que os comentaba, chicos. Que en la arena el caballo se frena automáticamente. Va mucho más lento y es lo que hace que falles al darle, ¿no? Al querer ajustar... Pues claro, como realmente se ha frenado, no he saltado en donde tenía que saltar. Y es lo que ha pasado para comerme esa roca. Pero bueno, da igual. Hemos ganado. Que es lo importante, como digo. Aún así, ¿eh? Madre mía. Menos mal que hemos hecho también bastantes perfectos. Has desbloqueado un personaje especial, Larry. Ahora podrás jugar con este personaje en el modo jugar a Río 2016. ¡Oh! He perdido. Jamás pensé que me encontraría con alguien capaz de vencerme. Eres realmente imbotible. Competiré contra ti para ver quién monta mejor a caballo cuando quieras. Solo tienes que decírmelo. Vale, pues ahora ha llegado el momento de la verdad, chicos. La gran final contra Bousy. Hay que bajarle los humos a ese tío. Porque, madre mía, cómo se ha levantado. Y se ha levantado, pero vamos, echando fuego. Nos ha dejado bien claro que nos va a destrozar. Así que hay que ganarle. Vamos allá. Vale, tenemos el robocito por aquí abajo. Dejad un buen me gusta, chicos. Si os gusta Marisonic en los Juegos Olímpicos. Porque la verdad es que estáis acogiendo muy bien esta serie. Y si veo que os gusta, yo la seguiré subiendo mucho tiempo más. Así que simplemente dejad vuestro buen me gusta antes de esta gran final. Y vamos a por la victoria, como siempre. Ya sabéis que rendirse no es una opción. Y además hoy tenemos una motivación extra. Que es callarle la boca a este Bousy. Que está muy on fire, podríamos decir. No se calla. Así que vamos allá. A enfrentarnos al gran Bousy. Hípica final del día 4 de la historia de Sonic. Aquí te tenemos, Bousy. No tienes ninguna oportunidad de ganarme. Mi récord es de 1.24.500. Sí, ya lo sé. Es increíble. Mucho mejor de lo que lo harás tú. Ya verás. Vale. Pues venga, hay que superar ese tiempo. Tú, 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 tú. Salta en el momento justo. Llena la barra con las esferas de energía. Y llegará el primero a la línea de meta. No tiene más. Voy a concentrarme, chicos. Voy a concentrarme. Si veis que hablo menos, es por eso. Quiero ganarle. No quiero perder contra él. Sí. Allá vamos. 1.25 tengo que superar. Vale. Buen salto, Chequio. Sigue así. Ahí lo tenemos. 3 de 3. Muy bien. Lo importante es no comerme ninguna valla para que no me penalicen. Eso es lo más importante, realmente. Tengo el turbo. Ahí está, el galope. A ver el agüita. A ver si lo hacemos bien ahora. Ahora sí. Vale, tengo el galope. Me lo voy a guardar un poquito. Ahí lo tenemos. No hemos tirado ni una sola valla. 1.10, ¿no? 1.11 hemos hecho. Madre mía. ¿Cuánto le he sacado? ¿14 segundos? Qué pasada. Ahí lo tenemos. Sí, señor. 14 segundos. Vamos, ya le hemos callado la boca a Bousy. Así se hace. Así se hace. Y aquí llega el momento que, como bien sabéis, a Chequio le encanta. El momento de recoger su medalla. ¡Sí! Se nos ha dado bien la épica, ¿eh? Me gusta mucho el tema de montarme a caballo. Puedes ir a galope todas las veces que quieras siempre que consigas esferas de energía. Coge todas las que puedas y a correr. Continuamos. Y estamos con Silver, Amy y Knuckles. Y aparte Bousy también. Enhorabuena por ganar la medalla de oro. Menuda forma de montar a caballo. ¡Imposible! ¡Pero cómo he perdido! ¡No es justo! ¡No es justo! Resulta que al final no conseguimos encontrar a Sonic en Deodoro. Y la gente está empezando a preocuparse por sus teléfonos y televisiones. Porque sus teléfonos y televisiones no funcionan bien. ¡Qué raro! Aún no les ha entrado el pánico. A mi Sonic se le da de maravilla arreglar estos entuertos. ¿Dónde estará? Igual ya se está ocupando. Puede que sea esto lo que está investigando. No me extrañaría nada. Espero que consiga solucionarlo pronto antes de que la cosa vaya más. Pues ya vemos que Sonic tiene trabajo. Historia de Sonic. Día 4 completado. Y estamos en Maracanã. Pedazo de robot chaval. Omega. Verificando agenda del día. El evento de lanzamiento de jabalinas se disputará en el Estadio Olímpico. Conclusión. Concéntrate en los entrenamientos y obtén la medalla de oro. Y viene Wario, nuestro siguiente rival. ¡Qué gran amabilidad la vuestra viniendo hasta aquí para verme ganar! He oído que eres increíble, pero aquí el único ganador es el Menda. Eso no es confianza, es arrogancia. Cree que el gimnasio de Sonic no le presentará batalla alguna. Calculando según datos registrados, posibilidades de victoria del gimnasio de Sonic muy prometedoras. Wario está confiado, no cometeremos el mismo error. Entrena bien y demuéstrale de lo que eres capaz. Hablando de todo un poco, parece que los dispositivos eléctricos también están dando problemas en Maracanã. Sí, me han llegado informes de que los teléfonos no funcionan bien. Es la primera vez que tienen ese problema. Detectada señal inidentificada, debe de estar interfiriendo con las comunicaciones establecidas. ¿Una señal? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando en esta ciudad? Día 5 de la historia de Sonic. Bueno chicos, tras haber ganado esa gran final de Ípica y haber visto a nuestro siguiente rival Wario, que también nos ha venido con bastante arrogancia al igual que Bowsie, vamos a dejar este vídeo por aquí. Y en el siguiente capítulo veremos a ver qué ocurre con todo esto. Dejar un buen me gusta para apoyar a Marisonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo como siempre, chenkyo, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de nosotros y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!